Hola, socios del Club del Chiste. Los que seguís mis andanzas fuera de plato seguro que recordaréis a quién nos recomendó el presidente de Convergencia y Unión, Artur Mas, para ingresar a nuestro club. Entonces, no vamos a ver la semestina. Hola, señor Durán. Este es mi amigo. Como no, a su colega Durán y Lleida. Así que hoy vamos a someter al test CDC al secretario general de Convergencia y Unión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Encantado. José Pantoni, muchas gracias por recibir al Club del Chiste. Como bien sabrá, viene recomendado por Artur Mas, que le está haciendo un favor o una faena recomendándole para nosotros. Para contarnos un chiste. Claro, yo creo que ha sido una buena recomendación. Primero, me ha permitido conocerle a usted y, segundo, me permitirá dar una perspectiva diferente de la que tiene el político, que es una persona muy seria y siempre sales. Le voy a pedir, señor Durán, si se puede quitar la probata. Sí, con mucho gusto. Ay, de verdad, como me gusta esto. ¿Qué le parecen los chistes sobre catalanes? ¿Le gustan o le disgustan? Lo bueno de cualquier persona y de cualquier pueblo es saberse reír de sí mismo. Y, en ese sentido, a mí, te digo que no me desagradan. ¿El primer chiste que recuerda? ¿Quién inventó el hilo de cobre? ¿Quién inventó el hilo de cobre? Dos catalanes tirando de una peseta riñéndose por ella. Eugenio, que era un contador de chistes, que murió el catalán. ¿Me da la hora, por favor? Le acabo de dar a otro. A ese señor. Con ese tipo de chistes. Señor Durán, le vamos a prestar la cámara del Club del Chiste para que nos demuestre que, además de ser uno de los políticos más valorados de España, también es uno de los que mejor cuenta los chistes. Cámara suya. Viene Dios a la tierra y convoca a Clinton, a Putin y a Zapatero. Y les dice, mira, os he convocado para deciros que en un par de meses el mundo se acaba. Y, por tanto, os pido que vayáis a vuestros respectivos pueblos y les expliquéis que dentro de dos meses se ha acabado la vida, se ha acabado el mundo. Bueno, Putin, pues, convoca una guardia prensa en el Kremlin, por supuesto, la televisión estatal, lo transmite para todos los rusos y dice, tengo dos malas noticias que comunicaros. La primera es que, lamentablemente, ya sabéis que yo soy un marxista, Dios existe. Y la segunda noticia, mala también, que dentro de dos meses acaba el mundo. Bueno, Clinton en la Casa Blanca también convoca toda la prensa, la CNN, la BBC, todas las televisiones, mensaje presidencial, el natril de la Casa Blanca. Dice, tengo dos noticias que daros, una buena y otra mala. Empezaré por la buena. Dios existe. Ya sabéis que soy creyente, soy persona que siempre me encomiendo a Dios y Dios, le he visto, he hablado con él, Dios existe. Y la noticia mala es que dentro de dos meses se acaba el mundo, ¿no? Y Zapatero, pues, hace lo mismo. En Moncloa, una gran rueda de prensa, un día de ceremonia, una gran atril delante y se dirige al país en directo por televisión. Y dice, tengo que daros dos noticias muy importantes. Estas dos noticias son, la primera es mala, ya sabéis que yo no soy creyente, Dios existe. Y la segunda es una noticia buena para España y, por supuesto, para mí, Dios me ha nombrado su portavoz en la tierra. Me ha gustado mucho. ¿Quieres que te cuente otro? Bueno, nos estamos soltando, sí, venga. No, este es muy malo, ¿no? Entra un señor con un gato aquí en el cuello, en un banco, la ventanilla del banco y le dice a la funcionaria, o me das el dinero o suelto el gatillo. Es que es malo. Es mono. Bueno, señor Durán y Lleida, se ha ganado el carnet del club de chiste, el carnet de socio, que procedo a entregarle en este sencillo y emotivo acto. Muchas gracias. Y así como a Artur Mas le recomendó a usted, yo le voy a pedir, como a todos los socios, que nos recomienda un colega. Pues al presidente Montilla. Iremos de su parte.